Pues yo creo que tenemos que Trabajar con ellos muy de la mano Hay empresas que tienen Tres o cuatro empleados Nos hemos acercado mucho a Cámara de Comercio Ellos están en la mejor disposición De trabajar con nosotros De hecho vamos a generar Una reunión con ellos Para conocer de viva voz De los empresarios O de los negocios pequeños En el sentido de que Nosotros estamos tratando de traer La inversión a Zacapu Y también platicamos Con tránsito para esta época decembrina Con el director De seguridad pública Para ver la manera de que Zacapu vuelva a tener El auge económico que tenía en el mes decembrino Yo creo que es una época Muy fructífera para todos Tenemos que darle la certeza a la ciudadanía Y a las comunidades de que van a venir A hacer sus compras decembrinas Sin ningún contratiempo Definitivamente todos los comerciantes Necesitan del apoyo De la gente que llega De otras ciudades Y por qué no decirlo De Estados Unidos Aunque ha bajado un poquito El índice De paisanos que llegan Pero bueno pues aprovecharlos Y tratarlos Con una mano amiga Tener la mano amiga Aquí en la administración pública Y en las diferentes dependencias Bueno pues La satisfacción más grande Es servirle a la gente Yo creo que definitivamente Hemos tenido la oportunidad Tanto yo como mis compañeros regidores De tratar de cerca a la gente Yo creo que tenemos La posibilidad de ser Las personas que tenemos El contacto directo con la ciudadanía En los pasillos Y aquí por ejemplo En el centro de la ciudad Pues no caminamos una cuadra Cuando se acerca el amigo O se acerca el vecino A proponernos algunas cuestiones Y hemos sido De oídos abiertos Hemos tendido la mano A las diferentes personas Que nos han solicitado el apoyo Y yo creo que ese es El gran sabor de boca Que nos deja hasta el momento Los primeros 100 días De haber servido a la gente A la ciudadanía ¡Gracias!